Los mexicanos que migran lo están haciendo hacia Canadá ante las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Buscan ahora el sueño americano en Canadá. 40 mil mexicanos llegan cada mes a ese país de acuerdo a estadísticas del propio país. En este residen la mayor cantidad de mexicanos en el extranjero, solo después, claro, de Estados Unidos con una cifra de 100 mil. Se incrementó el número de turistas mexicanos en Canadá luego de suspenderse la visa en los últimos tres años. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.